Fernando, después de eso me dice, ¿Are you ready for the test? Y yo le digo, yes, pero yo me estoy muriendo de los nervios. Me hizo las seis preguntas. Hola Rocío, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Bien contento de que esté aquí contándonos su experiencia. Rocío, ¿de dónde nos acompaña? Yo le hablo desde Long Island, New York. ¿Y dónde tuvo su entrevista? ¿En qué oficina? Es una oficina de aquí mismo, está al 10 minutos de mi casa. No le sé decir bien la dirección porque como es la primera vez que fue, pero está aquí en Suffolk Country. Muy bien. De la ciudad. ¿Y cuánto tiempo tardó en llegarle a la entrevista? Yo apliqué para el 3 de junio. Y ya para, me contestaron a los par de días de que no necesitaba huellas y también me contestaron de que ya han recibido mi documento. Y después de eso, pues tardó como dos meses porque me tocó 26 de septiembre. ¿Tuvo que ir a cita de huellas? No, no. Me mandaron la carta que no la necesitaba. ¿Y cuántos años tenía de residente cuando sometió la aplicación? Bueno, yo 12 años y 9 meses. 12 años. ¿Y cómo fue que obtuvo la residencia? Mi exesposo fue quien me dio la residencia y eso era lo que quería contar aquí en experiencia de Fernando, porque yo tengo 8 años batallando con querer ser ciudadana. Y porque tuve una hija con mi esposo actual, que él es mexicano, dentro del matrimonio anterior, que fue quien me dio los documentos. Todos los abogados negaban mi caso y me decían que no, porque ellos podían ver como un fraude en mi caso y no me querían exponer. Fíjese que es un tema bastante complicado porque hay mucha gente que se separan, bueno, parejas pues se separan y no procesan el divorcio, pero cada quien hace su vida, pero no procesaban el divorcio, ¿no? Entonces a veces explicar esas situaciones resulta difícil, pero sí, sí se puede, claro que sí se puede, nomás hay que mostrar, ¿verdad? Ahora recuerden, después de los 5 años usted puede aplicar por sí misma, ¿verdad? Sí, sí, claro, pero en el caso mío, cuando yo quise aplicar los 5 años, los abogados eran quienes me decían que no podían. ¡Guau, qué raro! Por esa situación, porque mi hija nació en medio de ese matrimonio y fue muy poco el tiempo que había entre la separación y cuando yo salí embarazada. Pero para Dios todo es posible, Fernando. Yo conseguí un abogado que me animó, hay abogados que te desaniman, pero hay otro que sigue. He visto las experiencias que tú has publicado y este abogado me animó, me ayudó bastante y me dijo, no, usted no tiene por qué tener miedo. Eso pasa y vamos con todo. Usted llegó al lugar que Dios la hizo mandar. Y así lo hicimos, Fernando. Por eso duré 12 años y 9 meses casi. Iba a renovar las residencias y fue cuando me dijo, no, vamos también a aplicar para la ciudadanía. Porque ya yo tenía 2, 3 años de extensión. Ah, pidiendo extensión. Entonces no tuvo que renovarla de 10 años si no estuvo pidiendo las extensiones. Muy bien. Sí tuve que renovarla como quiera, tuve que pagar porque ya tenía muy poco día para vencerse. Entonces no me podía quedar sin nada según los abogados. Entonces tuve que pagar como quiera, aunque pasé la, pues ya la, el examen. O sea que tuvo que pagar su residencia. Sí, sí me tocó. Qué raro, eso no lo había escuchado que tengas que pagar. Entiendo que le habían dado dos extensiones, ¿verdad? O cuatro, vamos a decir, de seis meses. Pero aún así no tenía caso. Y muchas oficinas dicen que no tiene caso hacer el proceso de residencia si ya está la ciudadanía. Pero bueno, ese fue su caso. A mí sí me lo aceptaron. Me aceptaron el pago y la aplicación y todo para la renovación. Porque la ciudadanía fue el mismo junto, todo lo envié junto. Entonces ya tenía solamente dos meses que se me iba a vender la residencia. Ok, ¿y cómo andamos de inglés? Bueno, Fernando, yo no tengo un 99% de inglés. Tengo más o menos, para no mentir, un 70% a 75%. Me defiendo. Sí, me defiendo. Entiendo muchísimo. Pero mi mayor miedo era el caso que ya yo traía rastrán. Y sí tenía mucho miedo con la escritura. Y sí que de verdad yo estaba perdida. Y esto pasa muy a menudo con personas que aprenden inglés hablándolo, ¿verdad? Pero nunca tuvieron la parte teórica. Entonces por eso no saben cómo escribirlo. Porque nunca tuvieron la parte de leer, de practicar, escribir. Entonces solo saben hablarlo y entenderlo, que es lo más útil, ¿no? Pero pues de repente hay que agarrar poquito la lectura y la escritura y se aprende más el inglés. De hecho, se expande más el lenguaje cuando uno lee. ¿Verdad? Es muy importante. Claro que sí. Muy bien, pues ¿qué le parece si nos cuenta cómo fue su experiencia, Rocío? Antes de continuar con esta gran experiencia, recuerda que si a ti te gustaría estar bien preparado para tu entrevista, así como lo hizo esta persona, te puedes preparar con nuestro curso en nuestra página cursosconfernando.com. Es en el único lugar que puedes adquirir nuestro curso. Ahí vas a encontrar toda la información de qué clases vienen, qué prácticas, cuánto cuesta. Así que si tienes preguntas, visita nuestra página cursosconfernando.com y ponte a estudiar ya. Muy bien, continuemos con esta gran experiencia. Sí, claro, mi experiencia, mi cita era a las 8 y 40 de la mañana. Pues yo me fui con mi esposo, me acompañó y esperamos como 15 minutos afuera. No quise llegar muy antes porque yo estaba a 10 minutos de distancia de la oficina. Bueno, cuando tocó la hora estaba que los nervios me mataban. Pero entramos, nos revisamos, ahí nos chequearon, nos hicieron quitar los zapatos y todo eso. Pues una vez que llegué, entregué la carta que nos dan con la cita a la señora, que está ahí una secretaria. Ella se quedó con el papel y me dijo que esperara. Todo me lo dijo en inglés. Incluso me preguntó que si yo andaba con abogado. Yo le dije que no, que solamente yo. Cuando me senté, Fernando, no duré ni 5 minutos en que me llamaron. Me han llamado una persona antes que a mí y esa persona salió rápido también. Y yo fui a esa misma oficina donde salió. Era un muchacho él. Y digo, yo creo que lo avisaron porque salió con el papel en la mano. Y él tampoco duró nada, Fernando. Bueno, cuando me tocó, pues entro, el señor me llama por mi nombre. Yo le dije que soy yo. Y yo no tenía que caminar mucho porque cuando yo pasaba esa puerta, la oficina de él estaba ahí, al mismo, al frente. Y entonces fue bien fácil. Él solo me saludó. Me dijo, hola. En inglés, hello. Yo le dije, hello. Pasamos, pues inmediatamente, Fernando, no nos sentamos ninguno. Él me hizo el juramento ahí de pie. De una vez. Vamos a hacer el juramento. Y solamente me dijo que si yo prometía decir la verdad. Breve, rápido, corto. Digo, oye. Al grano. Sí, él no me senté. Él me dijo, siéntate y pon tus cosas en la silla. Habían dos sillas. Y pues yo hice eso. Puse mi documento en la silla. Y yo me senté. Él empezó, Fernando, de una vez, a hacerme la entrevista. Y él no me dijo lo que íbamos a hacer ni nada. Nomás. Se soltó haciéndolo. Sí. Él de una vez comentó, ¿cómo te llamas? Yo le dije mi nombre. Luego me dijo que, déjame si me acuerdo, Fernando, porque mira, los nervios ponen a uno que uno se olvida de todo. Me dice, ah, dame la residencia y el pasaporte. Yo llevé dos pasaportes porque el mío estaba vencido y yo había renovado otro. Pero me dijo, yo le iba a explicar, tengo dos, cual usted desea, pero no me dejó ni hablar, Fernando. Él estaba bien rápido. Me dijo, dame el nuevo. ¿Quién es mío? Me dijo. Le di el nuevo, le di la green card y él se quedó con ella. Entonces me empezó luego a las IUEB. La personalidad de las IUEB. Solo me hizo tres, Fernando. Me dijo que si yo he sido detenida alguna vez. Le dijo que no. Me preguntó que si yo era del Army, del militar y eso. También le dije que no. Y la otra era que si yo había pagado impuestos. Yo le dije que sí. Pero él me la dijo en la forma negativa, que si no, si alguna vez no había pagado. Y yo le dije que no, que no, uno para, ¿verdad? Me dijo, ok. Luego de eso me preguntó que si yo estaba casada. Entonces le dije que sí. Que cuánto hijo yo tenía. Le dije, yo tengo cuatro, Fernando. Entonces me dice que si mis hijos eran todos americanos. Porque la señora me puso un error en el papel y me puso que la hija mayor mía nació en Dominicana y tres son americanos. Le dije que no le expliqué eso. No hace eso tan largo, Fernando. Entonces me dice que si mis hijos eran de cada esposo uno. Porque yo tuve, o sea, con mi esposo actual son tres. El primero falleció, que es el padre de mis dos primeras niñas. El que me dio los papeles. Y mi esposo actual. Le dije que no, que solo con el primero y con el esposo actual que estoy. Perfecto. Fernando, después de eso me dice, are you ready for the test? Y yo le digo, yes. Pero yo me estoy muriendo de los nervios. Me dice, me hizo las seis preguntas. Las más fáciles, Fernando, la de We the People, que es una enmienda. Yo le dije que el cambio de la constitución. Todo en inglés, ¿verdad? Me preguntó cuántos años elige el presidente. Yo le dije que cuatro. Y cuántos jueces había en la Corte Suprema. How many? Just a ser. Nueve. Le dije que nueve. La otra fue la que es. ¿Cuántas llevamos? Fueron seis. Casi no me acuerdo de las otras. Pero fueron bien rápidas. Después de ahí me dice, oh, you pass. Y me dice, que leyera en la tabletita. Y yo le leí quién era el primer presidente. Y después me dice que escribiera. Esa mano a mí me temblaba, Fernando. Pero yo afinqué mi mano contra la pantallita. Y rápido le puse ahí, the president, creo que era, was the president, the first president, Washington. Washington, 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 Washington was the first president. Eso mismo. Entonces lo escribí con punto, todo bien, como va. Y me dice, oh, que you pass. Otra vez, bueno, y me dice, y le digo, bien. Bueno, después de ahí, me dice, como ya me había hecho la primera y las ayudas, me dice, do you support the... Y le digo, yes. Y me dice, ok, pues entonces ya terminamos, me dice. Chequea la pantalla y busca el botoncito rosa y firma ahí. Cuando yo le doy a la pantalla, yo tenía más errores, Fernando. Y tuve que corregirlo. Mi peso era diferente, mi número de teléfono era diferente. Y entonces me dice, tú vas a cambiarte el apellido. Yo me lo iba a cambiar porque tenía el anterior esposo. Y le digo que sí, que me lo iba a cambiar por mi esposo, el nombre de mi esposo actual. Y me dice, dame el acta de matrimonio. Fernando, yo llevé todos los documentos y ese papel yo duré tres días buscándolo y no lo encontré. Y le digo, hice como que lo iba a buscar y le digo, I'm sorry, I forgot my home, le digo. Me dice, oh, don't worry, no problem, do it. Y me dice, yo lo hago como yo lo escribo, no necesito ese papel. Y digo, ya, ok. Solo quería para verificar que el nombre era correcto como él lo iba a escribir, no como un comprobante de nada. Sino para no equivocarse a la hora de meter el nombre. Exacto. Y después de eso, pues, le dije que tenía el peso mal, que yo pesaba otra forma y que mi número de teléfono también estaba mal. Y él también me lo arregló muy amable, muy tranquilo, sereno. Yo le decía, estoy nerviosa, como por dos veces le dije. Y me dice, no, don't worry, tranquila, todo está bien, me decía. Y yo, ok. Pero yo tenía mucho nervio porque por el caso que me tenían nerviosa todos los abogados negándome, negándome ocho años en esa lucha. Pero bueno, él me, cuando firmé todo y todo, entonces me dijo, con gratuces, me pagué el intervío. Y me dio el papel. Y eso fue todo, Fernando. Yo digo que esto fue Dios, que Dios me puso ese ángel ahí. Que no, sí, sí fue una entrevista sencilla. Y hay aquí el ejemplo de que se pudo haber hecho ciudadana hace mucho tiempo que le hubiera tocado un abogado con algo de experiencia. Y es que de repente hay abogados que no todos tienen experiencias en el proceso de ciudadanía, ¿verdad? Tienen más experiencias a la hora de asilo o a la hora de residencia y no están muy informados. De hecho, lo he visto últimamente, que hay abogados que le están diciendo a personas que el examen de las cívicas es de opción múltiple. Y me han dicho, Fernando, me dijo mi abogado que la entrevista iba a ser, pues, a ver, mándame el papel que te llegó. Y nos mandan y no dice nada. Y le digo, no dice nada. No, pero que el abogado le dijeron, pues, es que no han aprobado aún ese examen. Ese examen va a ser hasta mediados o finales del próximo año. Entonces le digo, tú estudia como lo tenemos. Y porque no hay material de dónde estudiar las opción múltiple, porque las opción múltiple van a cambiar las preguntas también. Entonces, pues, le digo, pues, no sé. Y van a su entrevista y no, es como ahorita. Dice, si le hubiera hecho caso a mi abogado, nunca hubiera pasado. O sea, no siempre es el caso, pues, pero a veces no es que digo que seguíen por lo que yo digo o lo que dice el abogado, sino lo que dice la página de UCIS, ¿verdad? La página de ciudadanía, del gobierno, donde te dan los recursos para estudiar, el material para estudiar. Ahí mismo van a poner qué información hay, ahí vas a encontrar. Por eso es que le decimos a las personas, no confíes en lo que nosotros decimos o lo que dice otra persona. Tú guíete por lo que dice el sitio web de la ciudadanía, porque donde tú no te prepares porque alguien más te dijo, puede ser que no. Y nosotros todos los días estamos revisando esas páginas, todos los días estamos. Y mucha gente nos manda preguntas y, Fernando, que ya cambió el examen, vamos y antes de decirle no, vamos y nos revisamos, no ha habido ningún cambio. Y le decimos, no, entramos a la página y les compartimos el link para que por sí mismos puedan ver, ¿no? Entonces, sí hay que guiarse bien por lo que hay. Igual puede hacerle daño a una persona a uno sin saber, ¿verdad? Como en su caso, que ningún abogado la quería representar. Y la verdad es que es algo muy común. Hay personas que se separan, cada quien hace su vida. Y no se divorcian. Y se casan de nuevo, o sea, juntan de nuevo. Y tienen familia y todo y nunca hicieron por divorciarse. Entonces, simplemente se explica esa situación. No es tan, este, no, o sea, es común. Esto sí es común. Y ya lo he escuchado en varias ocasiones. Hay oficiales que preguntan, a ver, ¿tu hijo en qué año nació? En tal año. ¿Y en qué año te divorciaste? Tal año. A ver, entonces, ¿cómo tuviste este hijo con otra persona mientras estabas casado? Sí, pero estábamos separados. Ah, ok, dice el oficial. Entonces, así se les explica. Pero sí, vayan siempre con abogados y pregunten. Y aquí ya queda este caso como referencia, ¿no? Para que las personas entiendan de que hay situaciones. Siempre hemos dicho, ellos no se meten en vidas personales. O sea, ellos siendo los oficiales. Si no, ellos se van conforme a lo que hay en la, eh, eh, derecho. Y si uno explica ya en la vida personal para que haga sentido, pues, eh, no pasa nada. ¿Le dieron la ceremonia el mismo día? No, porque como me cambié el apellido y ellos no hacen la ceremonia ahí. Ok. ¿Y ya le llegó? No, no me ha llegado todavía. Sí, pues, esto fue la semana pasada, ¿cierto? Sí. Sí. No, ya no le tarda en llegar. En una o dos semanas llega. Y que su entrevista puede ser en una o dos semanas, máximo un mes, ¿no? Pero, bueno, muchas felicidades, eh, eh, por haber obtenido. Se ha sido un camino largo. Muchos no, muchos no, mucho rechazo. Pero, pues, después de muchos no, al final tiene que caer el sí. Y ahí se encontró con un buen abogado que le supo, eh, guiar. Y miren, ya, ya está un pasitito. Solo le falta el juramento. Técnicamente, ¿verdad? Es lo único que falta para hacer la ciudadanía. Ya no hay un examen, no hay nada. Nomás llega, le dan a uno sus certificados, el juramento, y vámonos. Ya es ciudadano estadounidense. Entonces, enhorabuena por usted. Esperemos que esta ciudadanía le ayude, ¿verdad? Con el proceso de su esposo también, para que pueda tener. Y saludos a su esposo, que me dijo ahorita antes de comenzar a grabar, que es mi paisano, ¿verdad? Es mexicano también. Saludo. Y que yo digo, en realidad, ya soy de todas partes. Ya soy de todas partes, de toda Latinoamérica ya soy, porque yo siento a todos, ¿verdad? Yo no nomás me siento de una parte, ya. Nosotros estamos para ayudar a todos los que tengan. Y aunque no sean de Latinoamérica, de repente han caído personas de África aquí, ¿verdad? Y igual europeos. También los queremos ayudar. Todas las personas que tengan el sueño. Todos venimos a este país con el sueño de querer realizar nuestras metas, ¿verdad? Y si este país nos da la oportunidad, hay que aprovecharlas al máximo. Y así, o sea, ciudadano, es la mejor manera de aprovechar esta situación. Entonces, le mando un fuerte abrazo. A ver, amigos, ahora. Rocío no quiere, pero yo lo voy a hacer. Ella no quiere. Ella tiene un canal de YouTube. Y en su canal de YouTube va a hacer repostería. Ella me dijo que no quería. Pero vamos a ayudarle. Vayan al canal. A lo mejor encuentran que si les gusta el contenido, ella hace postres. Uno aprende. Yo, la verdad, el mejor lugar que tengo para aprender cosas es YouTube. Si yo no sé hacer algo, yo entro a YouTube, busco la tarea de mis hijos. Entro a YouTube y miro cómo se hace la tarea. Porque mis hijos no me saben explicar. Y no lo entienden tampoco en la escuela. Y ahí estoy. Entonces, mi universidad ahorita actual es YouTube. Entonces, uno aprende todo. Estudio, mecánica, de lo que me digas, cómo hacer postres, cómo hacer platillos. Entonces, vayan al canal de Rocío. ¿Cómo se llama tu canal, Rocío? Dominican Cake, va en Rocío. Dominican Cake. Ajá. Ok. Aquí lo voy a hacer que lo ponga Carlos cuando edite este video. Que lo ponga aquí en la pantalla. Vayan al canal. Denle oportunidad. A lo mejor les gusta. Y si les gusta, suscríbanse al canal y denle like a su video. Porque ¿cuántos suscriptores tienes ahorita, Rocío? Tengo 69 y tanto. Ahí está. Ahí tiene 79. Vamos a ayudarle, ¿verdad? A que crezca ese canal. Igual pueden encontrar buen material que le apoye. Ella vino el día de hoy a compartirnos la información. Dejen la oportunidad de siquiera ver si ese canal les puede dar algo, ¿verdad? Siempre. Si les da algo, suscríbanse. Y mándenle preguntas ahí también de ciudadanía. ¿Qué tienes? Pues sí, claro. También voy a seguir la misma en mi canal. Fernando, muchas gracias. Mi esposo fue que di contigo porque él también estaba muy empeñado en que yo pudiera hacer la ciudadanía. Te mando muchos saludos. Como te digo, es mexicana igual que tú. Y ya yo soy mexicana también, Fernando. Porque ya tengo y todo y me siento mexicana, como mucho taco. Sí, sí, sí. Es muy bonita todas las culturas que tenemos en Latinoamérica. Sí, antes de nada, Fernando, es que quiero recomendar tu curso porque aunque yo tenía un poco de inglés, yo no tenía la historia de este país. Yo no sabía escribir muy bien y yo me aterraba en no poder aprender. Y de verdad que es un curso que está bien estructurado y aprende uno bastante. De verdad que los recomiendo mucho y a mi familia ya le he dicho también. O sea que ya tú vas a tener ahí más clientes para que pasen la ciudadanía. Porque tengo familias que no son y que quieren hacerse ciudadanos, pero tienen el miedo también de no pasarla. Así que tiene un equipo. Carlos era mi compañero día y noche. Y le decía a mi esposo, ya te pones ya que voy con Carlos. Porque te escuchaba a ti, pero como que yo me sentía como más cómoda con su seriedad. Esto es para con ese serio. Entonces muchas bendiciones a él y a ti y a todo tu equipo. Tienen un tremendo curso ahí que el que quiere puede. Y siempre digo, con Dios primero y después lo demás, el empeño de nosotros, todo es posible. Así es. Muy cierto. Pues le mando un fuerte abrazo, Rocío. Espero que todo se solucione en el proceso de su esposo. Que sea rápido y fluido. Disfrute su ceremonia y recuerda enviarnos una fotografía con su certificado. Hasta luego. Claro que sí, eso va. Muchas gracias y bendiciones. Si encontraste que esta experiencia te ayudó en tu preparación, recuerda, ayúdanos dejando tu like. Además de dar tu agradecimiento, esto ayuda a que le llegue este video a más personas que están en el proceso de ciudadanía. Y también no olvides suscribirte y encender la campana para que no te pierdas ninguna de las experiencias. De todas las experiencias siempre aprendemos, nos inspiran y nos motivan a seguir en el proceso. Entonces no olvides suscribirte a este canal y encender la campana. Nos vemos en el próximo video. Chao.